Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión les traigo un combate en Pokémon, Espada y Escudo y bueno, como pueden ver el día de hoy no es ninguna excepción que les traigo un equipo sinceramente hermosísimo traemos de vuelta Cloyster que en esta ocasión voy a tratar de no usar tanto porque ya lo utilicé en el video pasado traemos a Darmanitan, traemos a Cinderace quien planeo sea la estrella del día de hoy, el buen Obstagoon, Clefable que también es una bestia y finalizamos con este Dragapult, así que es un equipo bastante interesante, bastante bueno y que estoy seguro lo va a hacer bastante bien a ver, vamos a ver, de hecho, no me encantaría abusar de este Pokémon pero es de lo mejorcito que tengo sinceramente así que un poquito así vamos a abusar de él, ¿saben? miren, vamos a traer a Darmanitan o no, 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 vamos a tirar directamente de esta bestia vamos a traer a... tal vez un poquito, es que es win condition y la verdad no puedo desperdiciarlo para serles franco y voy a finalizar con... sí, ¿por qué no Darmanitan? creo que puede estar bastante bien, así que bueno vamos a ver qué tal nos va el día de hoy, espero que bastante bien espero, como siempre, que les guste muchísimo este video que lo puedan apoyar a muerte, que lo puedan compartir, comentar y suscribirse en dado caso de que no lo estén y como en cada video de combates y tal les quiero recordar que en dado caso de que quieran checar el ID de este equipo y un montonal de equipos más todo lo que tienen que hacer es seguirme en mi cuenta de Twitter y revisar mis likes que me preguntan, ¿dónde los puedo buscar JP? que me meto a tu Twitter y no sé en dónde están métanse a mi Twitter y denle en mis me gustas ahí está repleto de esta clase de cositas, ¿saben? vamos con obstrucción que básicamente es como un tipo de protección, algo por el estilo y aparte reduce la defensa física de mi rival si es que obviamente el movimiento impacta y tal que está bastante guapo de verdad este movimiento digo es un protección que aparte tiene una ventaja bastante interesante así que en general está muy bien porque igual permite que me pueda quemar con el tema de la llamasfera cosa que es un plus gigantesco recordemos que esta es una variante de agallas y básicamente en este instante Obstagoon es una bestia de verdad en serio, es que ese daño, ese daño ese daño cabe recalcar que Obstagoon es Stullbreaker y uno muy bueno, ¿saben? es un Stullbreaker muy muy bueno ojalá que traiga algo algo por ahí hasta el héroe y tal porque en serio este Poké vamos con Obstrucción haber dado caso de que se quiera proteger o algo por el estilo ustedes saben ustedes saben que lo saben que claro que lo saben y si no lo saben ahorita lo vamos a averiguar ojalá que me haya atacado y no venga con Danza Espada sino uy que buena que buena 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 que buen momento que buen momento Espada Santa que no me toca cabe recalcar lo siento bastante crack hoy no hoy no mastodonte el día de hoy no es para nada tu día vamos a tirar obviamente de la forma Dynamax porque ahorita es 100% seguro que que se va a meter en la forma para protegerse y tal así que sí 100% ahorita lo mejor para mí es tirar Dynamax atacar lo único malo obviamente este poke es la clara debilidad por 4 a los ataques de tipo lucha pero sigue siendo un poke bastante bueno porque de verdad chequenlo porque tarde o temprano el poke va a brillar tarde o temprano el poke va a brillar y lo va a hacer bastante bien es un Stallbreaker hermosísimo en serio entonces créanme este poke muy pronto va a ser una de las bestias a tomar en cuenta el Overuse ahorita que podríamos decir que el Stall tiene tanto protagonismo saben así que chequenlo en serio va a estar bastante cool igual otro y es el 30% del daño total es el 30% del daño total cabe recalcar nada más nada más es el 30% estás fuera soy más rápido del sombra vil no me puede tocar ni siquiera ahí está sabes que exacto sal de aquí huyendo porque en este momento Obstagoon te trae de hijo de hija en este caso hijasa 100% chequenlo en serio va a ser muy bueno tarde o temprano se le va a dar el reconocido merecimiento que tiene dentro de Overuse porque de verdad para demasiado bien a los principales stalls de Overuse por ejemplo Corsola Corsola se lo carga no lo puede quemar obviamente este está bastante cool o sea tal vez alguna que otra cosilla por ahí lo pueda detener pero en general es una bestia ok a ver igual las cosas sean dichas aquí no me viene nada bien la verdad no es tan rápido casi todo me pega super eficaz así que del todo del todo bien bueno no es pero ya en el primer combate lo hizo bastante bien así que le podemos dar un pequeño respiro quiero suponer miren vamos a traer a esta hermosura que me encanta en serio y vamos a finalizar necesito algo que me dé confianza saben que me dé seguridad que me diga JP aniquila esos aniquílalo crack aniquílalo crack crack de cracks quien podría ser Clefable tal vez Clefable Clefable en parte está bueno en parte no tanto en parte no lo sé no lo sé podría ser Cinderace saben podría ser está muy bien el poke es rápido pega muy fuerte soy Life Orb creo que va a ser Cinderace sí 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 es una variante de vidasfera está muy guapa la verdad el poke me gusta mucho el poke de verdad me gusta muchísimo me gusta mucho 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 ok vamos contra nada a ver qué tal nos va el día de hoy por cierto sé que no tiene nada que ver pero igual no está de más comentarlo supongo al ratito les voy a subir un video espero que les guste bastante va a ser un video analizando básicamente me habría venido mejor no sé este Clefable aquí va a ser un video hablando y analizando a los mejores pokés bueno a los sí igual podríamos ser un top 10 de los pokés más utilizados pero ya he traído de Overuse yo he traído de Underuse y algunas personas me han pedido JP porque no traes de otras de otros lugares igual donde también hay combates y tal así que voy a traer obviamente voy a traer más videos de este estilo y van a ser básicamente voy a traer uno hablando de los pokés que más están siendo utilizados en los combates por puntos gracias en serio gracias esto era súper necesario en los battle spot y tal pero en los battle spot de rango masterval así que esperen ese video lo más seguro es que esté arriba en un par de horitas después de que vean este video así que no olviden checarlo revisar el canal al ratito va a estar va a estar bastante guapo de momento tengo que guardar a cloister porque básicamente cloister es mi win condition en este instante así que vamos con el siempre bello y hermoso cinderace que es shiny por cierto que me gusta mucho el tema de que ahora los los pokés que son shinies o que alguien sube un team y tal y este shiny si es shiny saben si está está muy guapo eso en pokémon sol ultra sol ultra luna con los equipos de préstamo y tal esta función no estaba al menos aquí está bastante guapa bien de momento de momento ya me acabo de cargar a mi principal problema que básicamente es este concleldur de verdad no me venía para nada bien ok creo que estamos bastante bien en este momento el balón ignio le va a quitar muchísima vida estoy seguro que soy más rápido que este poltigast eh si 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 estoy segurísimo que la cantidad de vida que le voy a quitar va a ser ridícula ok ahora se va a tirar lo más seguro a la madura frágil ya conocemos esta variante ya sabemos de antemano de esta variante se va a tirar en este momento el tema del uh pues no creí que se iba a querer bustear más ¿saben? creí que iba a querer bustearse a muerte pero no decidió atacarme así directito pero saben que a pesar de que no sé si es lo mejor porque básicamente en este momento él va a tirar del dynamax y la verdad no sé si mi dynamax aquí me sea súper útil la verdad no sé si mi dynamax vaya a ya saben a hacer algo y mi bueno es que el problema es que uno pa' uno me lo cargo uno pa' uno lo destrozo y si tiro igual del rompecoraza al menos así estaría más dos y sería más rápido porque igual ahorita él es más rápido que yo sí 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 mi Mickey es más rápido que Cloyster creo a ver voy a revisar súper rápido y Mickey tiene noventa y tantos o sea es que se va a tirar del dynamax y con el dynamax sí 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 creo que lo mejor que puedo hacer es bustearme en serio en serio ok 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 por qué no tiraste del dynamax por qué diablos no tiró del dynamax ok 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 bueno ahora soy más rápido que él no estoy seguro si en este momento vaya a tirar del dynamax o no obviamente yo no voy a tirar del dynamax lo siento bastante pero al menos para mí en este momento no es en lo más mínimo una jugada inteligente ni interesante así que igual ahorita soy más rápido y el problema es que obviamente está en la dynamax ¿saben? el problema claramente es que ahorita está en dynamax y pues sus peces están duplicados pero igual yo tengo mi ataque duplicado a ver el primero no le va a quitar tanta vida igual va a perder un poquito por el hecho de la habilidad y tal cosa que está bastante cool bien digamos que la cantidad de vida acaba de perder ya equivale oh si si me lo cargo si me lo cargo si me lo cargo dos tres cuatro que en realidad son los cinco golpes creo así que bien salió bastante bien creo que salió bastante bien si si fueron los cinco fueron efectivamente los cinco la verdad no sé supongo que no creo que me daba igual si si era del dynamax o no si era era la jugada más correcta era la jugada más adecuada quiero suponer y pues nada terminó saliendo bastante bien terminamos ganando este combate también vamos dos combates vaya vaya que que racha de victorias es esta compañeros que racha de victorias es esta a ver vamos a ver vamos por otro combate digo este ha durado bien poquito básicamente duró nada la verdad literalmente nada así que vamos a traer otro combate bueno si quiere porque luego no carga así que ahí está luego no encuentra rivales luego no encuentra rivales vamos contra debe ojalá que traiga un equipo uy bueno no es que un equipo bueno pero no tan bueno sabes si me entiendes no obstagun obstagun estoy seguro que es tu momento de brillar hermano aquí aquí me viene otra vez es que cloister 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 es la clave ¿saben? cloister es la clave podría ser podría traerlo por tema velocidad no creo que cinder race de vuelta es una de mis mejores opciones eh si le puedo pegar super eficaz a muchas cosas ojalá que pronto 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 pueda conseguir la habilidad oculta créanme cuando cinder race consiga la habilidad oculta Dios nos agarre confesados porque este de verdad va a ser el mejor escuchen escuchen esto el mejor inicial de esta generación no se si de todo el juego porque no bueno hago un corte y en nada volvemos bienvenidos de vuelta ya estamos ahora si en el combate vamos en contra de un coreano no lo se creo que es coreano supongo vamos a ver que tal nos va el día de hoy ya en este combate supongo que ahora si que final traigo un gran equipo es todo lo que puedo decir traigo un gran equipo gran 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 equipo vamos a iniciar aquí directamente obviamente con el tema de chuzos digo a menos de que sea Scarf que no es Scarf cosa que ya me viene bastante bien sinceramente este poke está completa y totalmente fuera en definitiva este Darmanitan Choice Scarf es mi mejor elección al menos en este combate de eso estoy completamente seguro así que iniciamos bastante bien ok Cinderace 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 que porque Tartan también te desconectaste o que porque 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 de verdad o sea si no quieres perder tan rápido y desconectarte en el primer turno no seas tan malo entiende si lo ves este poke hay una probabilidad gigantesca de que sea Choice Scarf sabes mete un pokemon que sea mejor lit y listo no tienes por qué salirte del combate apenas pierdes porque no te puedes dar cuenta de algo tan lógico como que es Choice Scarf cambias a algo mejor o inicias básicamente con algo que lo cumpla sabes y listo y listo no es tan difícil no es tan problemático pero bueno al parecer la gente aquí en cualquier lugar es así o sea pierden un poke y ya listo ya se me voy del combate porque no puedo remontar un un combate al parecer es lo que piensan no lo sé no lo sé pero me cagan es todo lo que puedo decir me cagan y bueno pues nada pinches vatos oh save